Luego de que las comunidades del barrio Santa Teresa y Villa Sorrento se pronunciaran por el rebosamiento de las cajas de registro del alcantarillado, el edil de la comuna 8, Juan Hernández, dijo que la empresa Proactiva ya tomó los correctivos del caso sobre la contaminación que afectaba el sector. Definitivamente ya Proactiva tomó cartas en el asunto y hoy ya las cosas han mejorado ostensiblemente. Creemos que sigue Proactiva trabajando. Hoy precisamente dejó Proactiva muy temprano allá todo un equipo de trabajo de ellos actualizando, limpiando todas esas cañerías para que el servicio, para que se evite ese rebosamiento que venía existiendo. Creemos que la estación de bombea Proactiva nos informó que ya está funcionando, ya la ampliación de ese sistema está funcionando, que era la estación de bombeo, que era ineficiente para el bombeo de ese servicio de ese sector. Ya hoy Proactiva está diciendo que abrió ya, esa estación ya está funcionando, que ya tiene toda la actualización, que las motobombas están funcionando al 100%. El líder comunitario indicó que según Proactiva la problemática está totalmente controlada y que las acometidas pueden ser conectadas a la estación de bombeo del alcantarillado. Ya podía la gente conectarse sin ningún inconveniente, no hay ningún problema y hasta la presente hoy lo que veo es que realmente ya no veo fugas de agua por ningún lado. Yo creo que felicito a Proactiva, que ese es el trabajo, que eso es lo que hay que hacer con la sociedad, con la comunidad, que a eso son los llamados, que ella como empresa, prestadora de servicios, es lo que tiene que atender. Precisó Hernández que siempre existió discordia por parte de los residentes de la urbanización El Limonar, ya que estos no permitían que se conectara a la estación de bombeo. La manzana, la discordia, con la urbanización, el limonar, la comunidad no permitía que se ampliara esa estación de bombeo, pero Proactiva, en su uso de sus facultades, consiguió que se ampliara la estación de bombeo. Precisamente ayer me llamaron y nos invitaron para que fuéramos a conocer esa nueva estación de bombeo, cómo quedó organizada, estructurada. Ya voy a coordinar con ellos, la visita ya, y de una vez por delante los invitamos a ustedes que nos hagan compañía, a que conozcamos esa estación de bombeo y mirar la forma en que está funcionando.